El reportaje de hoy en las cámaras de Tierra Adentro se fueron hasta el sur del Perú, específicamente al puerto de Hilo, el puerto que es ahora crucial para el desarrollo de la minería mundial y peruana. Pero vamos a ver, hablando de agua, hablamos en la primera parte, cómo es que se está haciendo realidad un sueño largamente esperado por los habitantes de Hilo. Es la planta de tratamiento de aguas residuales. Esta es su historia. Si de algo adolece nuestro país, es de plantas de tratamiento de aguas residuales, conocidas como PETAR. Sin embargo, en muy poco tiempo, y gracias al esfuerzo de la empresa privada y sus autoridades locales, la provincia de Hilo contará con una de las más modernas infraestructuras. Tierra Adentro fue testigo del inicio de su construcción. Este trabajo nace desde el año 2009. A través de una mesa de diálogo, definitivamente una serie de reuniones y conversaciones consta en marcha de buenas voluntades. Felizmente, después de haber llegado a una conclusión de acuerdos, estamos iniciando pues esta construcción. El objetivo principal es satisfacer la necesidad de la población. La prosperidad de la provincia de Hilo también trae consigo grandes retos, como el de mejorar sus servicios para la creciente población. Dentro de ellos, no hay duda de que el manejo de las aguas residuales es esencial. Estamos cumpliendo, ampliando las leyes medioambientales que tienen la referencia, pero van a hacer. Y también porque existe un accidente de calidad ambiental a través de los límites máximos permisibles de contaminación. Eso es importante porque comparamos la calidad de vida con un medio ambiente adecuado. Se calcula que esta planta debería iniciar sus pruebas a mediados del 2025 y tendrá una capacidad de 206 litros por segundo, muy superior a la que posee la ciudad desde mediados de los 90, beneficiando así a más de 130.000 habitantes de Hilo. Por ello nos sorprende que la nueva petar de Hilo represente una inversión de más de 105 millones de soles. Pero hay un dato que no podemos dejar de mencionar. Esta importante obra no le costará un centavo a los pobladores. Eso implica que no sea incluida en la tarifa de los usuarios el costo de la construcción. También se ha suscrito un convenio de operación y mantenimiento, en el cual SAUDER se va a hacer cargo por 30 años de la operación y mantenimiento de esta planta. Solo una cantidad muy limitada de plantas de tratamiento de aguas residuales en el Perú cuenta con tecnología que pueda igualar a la que será una de las más modernas del país, que además ya proyecta tener una segunda etapa. Plantas de este tipo en el Perú, ahorita las plantas de los activados, que es el proceso, el tipo de proceso que se va a instalar acá, tenemos más o menos el 6% de todas las plantas de pez. Se ha planteado la construcción de una nueva planta en el sector de la PAMP y la Námbrica, para que pueda tener el crecimiento poblacional que se está dando con mayor cantidad en estos últimos años. Así como una persona necesita tener una adecuada nutrición para mantenerse sana, una comunidad necesita un manejo adecuado de sus aguas residuales para proteger su salud. Por eso, la importancia de la construcción de esta moderna infraestructura. Y luego está creciendo geográficamente, demográficamente, urbanísticamente, por lo tanto, en toda la modernidad, en todo su sistema de saneamiento. Tiene que haber predisposición y vemos que lo hay por la empresa privada, por la municipalidad y por la empresa de agua, porque eso muestra la preocupación que tiene en mejorar la calidad del agua. Y esto es sumamente importante. Esta muestra de sinergia entre Southern Perú y la Municipalidad Provincial de Hilo debe ser un ejemplo para todos aquellos que buscan un país competitivo, moderno y sostenible, que con aguas bien tratadas reflejan su compromiso con la salud y la protección del medio ambiente. Felicitaciones, por supuesto, a Southern Perú. Felicitaciones a la Municipalidad de Hilo por este encuentro feliz que va a ser realidad. Hay un dato que vale la pena adicionar a lo que ya explicó nuestro reportero, Giancarlo Carpio, y es que gracias a esta tecnología de punta que va a tener esta PETAR, para esta planta de tratamiento de aguas residuales, esto va a evitar absolutamente los olores que, ustedes saben, las plantas son normalmente, no huelen bien, ¿no? Es un poco desagradable pasar por esas zonas, pero esta tecnología es adelantada y por eso va a ser muy bueno y una gran noticia para Hilo.